Hola, es un placer volver a encontrarnos en una nueva emisión, la primera emisión del año de la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tengo el placer de compartir nuevamente con Eduardo Branier, un joven periodista, autor de una sección ya muy gustada en Cuba Debate, muy seguida, que es Al Contragoto. Por supuesto, va a estar aquí hoy invitado para hablar de fútbol y juntos haremos un repaso por distintas ligas europeas. Gracias. Comenzaremos, Eduardo, te propongo hablar de la Liga Italiana después de la Liga Española y cerrar con la Liga Inglesa. Muy breve y muy rápido comenzaremos hablando de la Liga Italiana de dos equipos. Del Milan, un histórico que hacía muchísimos años no venía bien, pero ahora se ve con buen paso y se ve con ganas de luchar por un puesto de privilegio en la Serie A. Sí, bueno, ante todo el saludo para los televidentes, para ti, y un placer estar aquí conversando sobre fútbol. Ya mencionabas la columna que tenemos habitualmente los lunes, pero evidentemente hacerlo de forma oral es mucho más fácil, te permite expresar las ideas de otra manera. Hablabas del Milan y a mí no deja sorprenderme el paso del gigante Reusonero en una Serie A que marcha líder hasta el momento en la Liga Italiana. Que por cierto, hay que decir que no solamente el Milan, hay muchos grandes que se ven mucho mejor en los últimos tiempos. Por ejemplo, el Inter, que también tuvo épocas bajas, no tanto como el Milan quizás, pero por ejemplo el Inter ahora mismo va segundo de la Serie A. Yo creo que esto es una sorpresa para todos los seguidores del calcio, para todos los seguidores del fútbol en general, porque se esperaba quizás un poco mantener la supremacía de la Juventus, un equipo que está un poco más atrás con Andrea Piblo en el banquillo y que no se ha podido mostrar realmente con la plantilla que tiene para el nivel que se esperaba al inicio de la temporada. Nico, la tradición que tiene en los últimos años, la Juventus siempre ha demostrado su calidad, siempre ha estado en los últimos 10 años, ha estado a la vanguardia y este año no se ha podido recuperar. ¿A qué se debe ese paso? No, a ver, lo de ahí hubo así de inédito. Estar nueve años consecutivos ganando el escudero, eso es algo que no se consigue, bueno, casi nunca. Es una cosa que es prácticamente imposible en el fútbol y más en este fútbol de ahora, que hay tantos fichajes, que hay tantos millones en juego y donde los equipos suelen es esforzarse. Por ejemplo, el propio Milan, el Inter, han gastado millones y millones durante los últimos años, no han podido tumbar a la Juventus de la cima, ni siquiera el Napoli o la Roma, que son los otros equipos que lo han hecho de asistencia el año pasado a la Lazio. En el caso de la Juve, entrenador nuevo, yo tengo que decir que hay un antes y un después en la Juventus, tras la marcha de Maximiliano Alegre, que la directiva buscó quizás despertar a este equipo a nivel europeo, porque la Juve venía siendo muy superior a todos los equipos italianos, pero en Europa realmente no había podido conseguir lo que buscaba, que era ganar la Champions League, incluso con dos finales, en el 2015 contra el Barcelona, y luego en Cardiff contra el Real Madrid, perdió dos finales de la Champions League, y lo que buscaba la familia que dirige a la Juventus, encabezada por Andrea Agnelli, era realmente que la Juventus pudiera asaltar el trono europeo. Sin embargo, esta supremacía que tenía en Italia con Adelio y esta aspiración europea, cuando ellos intentan cambiarla, lo que hace es llevar al club más abajo. Realmente con Sarge primero y ahora con Pirlo, no solamente que en Europa ya no es ese equipo que temían todos, sigue siendo por supuesto un equipo aspirante, sigue siendo la Juventus de Cristiano Ronaldo y de muchos más jugadores. Pero en Italia hay que ver solamente la tabla de posesiones, cuando salga este video ya se tendrá el resultado del partido entre el Milan y la Juve, que va a decir, si la Juve pierde se pone a 13 puntos el Milan, que eso usted lo dice a inicio de temporada y nadie se lo cree. En el caso del Milan, para cubrir la idea que había planteado ahorita, hay que realmente poner en valor el trabajo de Stefano Pioli, nadie se esperaba que Pioli hiciera este trabajo con el Milan desde que llegó el año anterior, a tomar el batón que dejó Gennaro Gattuso, pero realmente el trabajo ha sido formidable del veterano y entrenador italiano, que había pasado por la Lazio, incluso por el Inter, que es el rival ciudadano del Milan, y con jugadores que le están dando realmente mucho nivel, Zlatan Ibrahimovic es un nombre que hay que mencionar obligatoriamente, más allá de sus treinta y tantos, cuarenta, casi cuarenta años, Zlatan Ibrahimovic que marcha casi en la cima de los líderes oleadores por detrás de Cristiano Ronaldo, y de otros jugadores que están realmente mostrando un nivel espectacular, como el caso de Teo Hernández, el caso de Ante Revy, que ya le lavó la cara a este equipo el año anterior, otros como Gennaro Gattuso, el caso de Kessier, y por ahí es para llegar. ¿Han sabido ser una buena dinámica de grupo, digamos? Un equipo muy joven, nada más de todo. Un equipo muy joven, el Milan, si hay que decir, que estuvo haciendo las cosas bien, trayendo jugadores jóvenes. Se ha garantizado la continuidad. La continuidad del equipo, exactamente. Ya es un equipo que, a pesar de ser un equipo joven, se ha visto la mano de Pioli para conseguir la madurez de muchos de estos jugadores, jugar realmente como un cuadro, jugar como un equipo, y poner la seriedad realmente para los amantes del calcio, muy muy bonita, porque el Milan es un equipo muy querido, un equipo histórico, que vuelva a luchar por el escuete, vamos a ver si le da la gasolina, porque realmente es una buena noticia que estén de vuelta. Sí, puede lograrlo hasta el final. Ahora sí pasamos a la Liga Espanola, muy seguida en Cuba. Ahora mismo el Atlético es el club que está de líder, si puede mantener este paso de Daniel Crestú, y, por supuesto, sobre los antagónicos. El Madrid, que está un poco inestable, pero está en el pelotón de vanguardia, digamos, y el Barcelona, con muchísima tradición, aún no logra convencer a sus parciales en esta temporada. Bueno, lo del Atlético, no podría decir que es una sorpresa, porque tiene un señor aquí, una gran plantilla, porque Simeone es un entrenador que exprime a sus jugadores a la meta hasta sacarle en máximo nivel. Sí, pensamos que quizás el Atlético va a estar un poquito más como el Madrid o el Barcelona, por lo visto, en los últimos años, pero realmente ha fallado bastante poco el equipo de Simeone en la actual temporada. Es serio, aspirante a ganar la Liga Española, ahora mismo el principal favorito, no solamente por la ventaja que tiene, sino por cómo se ha visto sobre el terreno de juego. Hay que ver, hay que ver estos equipos como el Atlético. A veces son un poquito inestables y pueden sorprender. Y quizás en los finales, que falta esta tradición que sí tiene el Madrid y el Barça. No, y que además, cuando lleguen las fases excesivas de las competiciones europeas, esto le pesa a los equipos que están aspirando. Que no tienen tanta tradición. Exacto, y los equipos que están aspirando en Champions les cuesta un poquito más en Liga. El caso del Madrid de Zinedine Zidane, como se esperaba, creo que no se esperaba. Al Madrid le han faltado, y es mi criterio personal, le han faltado fechadas en los últimos años. Por ejemplo, trajeron a Luka de Olga a la delantera, que costó realmente un buen dinero, pero que no ha sido empleado, quizás como muchos esperábamos por Zidane, no le ha dado toda la oportunidad. Y además, cuando el Serbio ha salido, tampoco se ha visto a un nivel realmente como el que tenía el Franco, por ejemplo, en la Liga Alemana, cuando lo fichó Florentino Pérez para el Madrid. No obstante, los jugadores jóvenes, Vinicio, Rodrigo y todos los demás, más la camada de veteranos, como un Madrid que es incombustible, como Sergio Llamo, que lidera al equipo todavía a estas alturas después de tantos años jugando en el Madrid, realmente siguen siendo aspirantes a la Liga, no se han descolgado del todo los de Zinedine Zidane, y se mantienen vivos en Champions, que era una cosa que estuvo un poco nervioso a los parciales merengues durante los últimos meses, porque habían perdido dos partidos contra el Chapter 2 en la Champions, que es una cosa también inédita y realmente increíble, pero lograron clasificarse y se mantienen. Un poco inestable, pero ahora mismo creo que vive un buen momento el Real Madrid. No es ese equipo brillante que pudiera ser... Que convence en todos los partidos, como ha sido en otras temporadas. Exactamente, que te convence, que asfixia al rival, que juega muy bien al contragolpa, porque Mourinho al Madrid logró hacer del juego al contragolpa. Yo creo que es su principal arma, y que además tiene un medio campo espectacular. Mourinho, Kroos, Casemiro, solamente basta mencionar los nombres, Valverde, para darse cuenta que tiene un gran medio campo, más grave que a la hora de marcar gores llega a las principales dificultades del equipo. En el caso del Barcelona, bueno, ahí viene lo más complicado de esta liga hasta el momento, lo más inesperado hasta cierto punto, porque el Barça de Coman marcha un poquito en desagado, y no solamente lo que dicen los números y lo que dicen los resultados, sino lo que dicen el juego del Barcelona. Muy lejos de aquel gran Barça de Guardiola, del buen Barcelona que dirigió Luis Enrique, que también logró conseguir un triplete. Este Barça de Coman no es ni siquiera un espajismo de aquello. ¿No es tardado por la instabilidad, de los managers, quizás en los últimos años? A ver, pudiera ser. Y quizás por también la forma en la que se han escogido los entrenadores del Barcelona. Por ejemplo, Quique Setién, para mí no era un entrenador para el Barça, pero el cacareado ADN culé, basado sobre todo en la posición del balón, creo que a veces hay que dar un poquito de lado, porque ya no somos tiempos de romanticismo, en lo cual usted tenía un chavo y un iniestra que acompañara a Messi, que realmente tener a Messi ya de por sí es una garantía enorme. Probablemente el mejor jugador del mundo, no lo digo compartido con Cristiano, porque sé que día en día voy a tener gente en esa puerta. De todos modos, ¿y los comentaristas pueden estar dejando sus impresiones, sus análisis sobre qué puede estar pasando con el Barça en esta temporada? Ahora, yo te digo una cosa, el Barcelona es un equipo grande, y más allá de que esté en un mal momento, y que este para mí es un año de transición hasta las elecciones, que por cierto, los hinchas culés sabrán que en las elecciones ahora mismo el favorito es Iván Laporta, que es un presidente que ganó todo con el Barcelona, hay que ver qué pasa con las elecciones, hay que ver qué pasa con la situación económica del Barça y con la situación deportiva. No obstante, repito, a los grandes no se les puede dar por muertos, y es un equipo que además no tiene ahora mismo esa gran plantilla que tuvo en otro momento, pero tiene un equipazo, y hay que ver cómo maneja a Cuba, y tiene además a Messi, que si bien ya no es el mismo de antes, el de lo de Messi. Sabe ya es el equipo de Estriba, cuando lo pretende. Y es un jugador de nuestra clase, sin duda. Bueno, Grenier, muchísimas gracias por todas estas impresiones, pero vamos a cerrar con la vida inglesa, vamos a echarle un panorama muy rápido a Chelsea, un equipo que existe muchísimo, digamos, comentario, han entrado a Cuba, se va al entrenador o no, de Chelsea, se está viendo que no ha hecho el mejor trabajo, se ha visto el rendimiento de este equipo en los últimos partidos. Del otro lado, el Everton, otro plantel de la liga inglesa, sí se ve cómo Ancelotti ha sabido cumplir su rol, y esto por supuesto se traduce en el terreno, han ganado muchísimo, se le ve, digamos, otra estabilidad de este equipo. Bueno, Angélica, me alegro que me propongas precisamente esos dos equipos, porque más allá de que el Liverpool, el líder, el que decirlo, el Liverpool de club, y el seguido, es el equipo ahora mismo indudablemente más estable de Inglaterra, más allá, el Manchester United, me sigue sorprendiendo, porque es un equipo muy inestable, que es capaz de lo mejor y es capaz también de lo peor, pero me alegro que me propongas estos dos equipos, el Chelsea primero, ya lo comentamos en la columna de esta semana del contragolpe, con Frank Lampard, una figura que ahora mismo está en el ojo del huracán, se puede decir, una leyenda como jugador y que trajo el año anterior a Roman Abramos, el millonario dueño del Chelsea, para que entrenara al equipo y para que le diera cierta estabilidad, quizás pensando en el Ferguson del Chelsea, un entrenador que estuviera muchos años y que lograra darle a este equipo una regularidad. Con jugadores jóvenes, el año anterior, el Chelsea no podía fichar muchos de los otros jóvenes que con Lampard lo hicieron muy bien, Abraham, Mason Mock, este año ha gastado muchísimo comprando jugadores. Exactamente, este año se le pide un poquito más al Chelsea de Lampard, el año anterior, creo que la certificación a Champions fue un buen resultado, pero ya este año se le pide un poquito más, se le pide que le pise los talones al Viespo, que logre pisarle los talones al City, quizás no se le pide un título, pero ya tiene otros jugadores, Haber, Timo Werner, Thiago Silva, que vino a darle experiencia a la Saga Blue, y por tanto, los malos resultados de los últimos partidos, ya muchos dicen que le puede costar la cabeza a Fran Lampard, hay que ver, hasta ahora no lo han echado, creo que le van a dar otra oportunidad, si yo fuera la directiva del Chelsea, más allá de que realmente no lo está haciendo bien esta temporada, sobre todo muchos problemas con las alineaciones, muchos problemas a la hora de la táctica, que se le ve en la versión táctica del Chelsea, hay que decir que lo más lógico sería darle una oportunidad, ¿por qué? porque es una leyenda, porque es un entrenador que te puede durar muchos años, y porque además es un hombre que está aprendiendo todavía, y que hay que... Hay que confiar, darle la confianza, yo le daría, yo le daría un voto de confianza, si se mantiene los resultados negativos, realmente esto es fútbol, esto es fútbol europeo, fútbol de primer nivel, y cuando no hay resultados, tampoco se puede ser excesivo en este tipo de situaciones, de darle confianza con el entrenador. El caso de Deberto, ahí vamos al otro lado, aquí veíamos a Lampard, un entrenador que ahora mismo está un poco en duda, lo que no lo está haciendo del todo hoy, y vamos entonces al otro equipo de Liverpool, Ancelotti, un entrenador que ha ganado Champions, la ganó con el Milan, la ganó con el Real Madrid, hay que ver hasta dónde puede ganar con Deberto, evidentemente no, a ganar una Champions, pero sí sabemos que está haciendo un gran trabajo, y sabemos que el Everton venía incluso en las últimas temporadas con una plantilla similar a la de este año, este año tiene una plantilla de un gran nivel para competir por puestos europeos en la Premier, pero hay que decir que los años anteriores también la había tenido y no la había conseguido, y por ahí pasaron entrenadores como Mauro Silva, pasó otro entrenador, San Martín, un veterano de mil batallas de Inglaterra, pero el caso de Ancelotti, además, el trajero de Mahama y Rodríguez, son un equipo que juega al fútbol con desparpados, que hace las cosas realmente como le gusta hacerla y como se ha visto en otros equipos a su entrenador, y con un... Que tiene un juego propio que se distingue. Exactamente, eso es importante en los equipos, el estilo propio, y que el equipo sea reconocible, y además tiene un punto de avanza como Garber Luin, que es un goleador y que sabe meter para dentro los balones, que eso es una cosa que se dice fácil, pero el equipo que no tenga un delantero realmente lo tiene el Leicester City, por ejemplo, en Vardy, y por eso también está también el equipo de Brenda Reyes, que hay que destacarlo, y lo tiene el Everton en Carver Luin, más hay otros jugadores, sí, y bueno, no nos vamos a poner a mencionar ahora la plantilla de Everton, porque el que sigue la Premier sabe que es un equipo muy competitivo cuando usted se pone a ver nombre por nombre, pero además en el terreno lo está demostrando el equipo de Wilson Park. Y lucen muy bien, o sea, saben aplicar la dinámica de lupos, funcionar en colectivo y jugar en colectivo, porque hay muchos jugadores que prefieren quizás la fama individual, pero tienen que coordinarse y ajustar todas las áreas de un juego para sacar el equipo adelante. Kreni, quiero cerrar muy rápido a ver si nos puedes adelantar algo de lo que traerás en la próxima semana en tu columna. Sí, el lunes quiero hacer un trabajo sobre el Milan, está en construcción ahora mismo sobre el Milan y su excelente paso por la serie, así que se lo adelanto a los lectores para que el lunes entren a Cúo Debate y puedan leer este trabajo sobre el Milan de Stefano Pioli. Bueno, un histórico de la Liga Italiana, si a usted le ha gustado su comentario, den un leer y sobre todo, déjenos sus opiniones. En próximas emisiones de la sesión Punto de Partido estaremos hablando sobre el fútbol y sigue con el viento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.